Siempre quise ir a Jerea Dejar un día en esta ciudad Cruzar el mar en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado Y probablemente me habrás olvidado No sé qué aventuras correré sin ti Y ahora estoy aquí sentado En un gran local y la segunda Cruzar el bebé y a mis pies, mi ciudad Y hace un momento que me había dejado La piel a la vera me tiría La última rueda que vino a probar Y ahora estoy aquí Quizás el martín y me ha hecho recordar Era porque no volviste a llamar Creí que podría olvidarte sin más Y ahora estoy aquí sentado 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 ¡Gracias! ¡Listia! ¡Nunca estás! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!